Yo, el Señor, examino el corazón, sondeo el corazón de los hombres, para pagar a cada cual su conducta según el fruto de sus acciones. El miércoles de ceniza, y lo he repetido alguna vez, os proponía como un lema para esa cuaresma, mi único público es Dios. Nada hay más falso y enfermo que el corazón, ¿quién lo conoce? Mirad, el Señor es insistente con su palabra y golpea la puerta de nuestro corazón diciéndonos, mira que estoy a la puerta llamando. Si alguno me oye y me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Mira que quiero entrar en tu vida, mira que quiero transformar tu existencia. Mira que mientras vas de camino, ponte en paz con el que litiga contra ti. Mira que llegará un día que ya no irás de camino y recibirás la paga según tu conducta, según el fruto de tus acciones, según la fe y las obras de amor. Pienso que esto se nos olvida tan fácilmente, tan fácilmente, que un día todos daremos cuenta delante de Dios. Y tantas veces vivimos nuestra vida tan superficialmente o con tanta falta de peso solamente a la luz de lo eterno las cosas se ven en su verdad. Es bueno de vez en cuando mirar nuestra vida desde el día de nuestra muerte hacia atrás, cuando no sabemos qué hacer o qué no hacer, cuando tenemos duda de si dar una limosna o no darla, de si pedir un perdón o no pedirlo, de si comprarnos una cosa o no comprárnosla, de si malgastar un dinero o darlo en limosna, de si ahorrar o ser generoso, de si despreciar a una persona o acogerla con paciencia, de si juzgar a alguien y contar algo o comentar algo o cerrar nuestra boca y rezar por él. Cuando tenemos estas dudas, cuando nos vemos en esta tensión, cuando tenemos que tomar una decisión, es un buen ejercicio. Llegar el día de mi muerte, si miro para atrás, ¿qué peso habrá tenido esta acción? Si estuviera ahora dando cuentas delante de Dios, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera preferido? ¿Cómo hubiera preferido actuar? ¿Cómo me hubiera movido? Cambia la jugada bastante, ¿verdad? Porque ya no es que me apetece, que no me apetece, que me resulta más cómodo o más esforzado, que me da más seguridad de cara al futuro, materialmente o humanamente hablando, o que me pone en tener que confiar más en la providencia de Dios. Ya no es eso. Es, ¿qué le voy a decir al Señor cuando llegue? Te di bienes. La mayoría de las personas que estamos hoy aquí en la misa, te di una estabilidad familiar, económica, un hogar, la posibilidad de mantenerlo, la capacidad, la inteligencia, los recursos, el sentido común, los valores, la educación, para poder mantener una casa, para poder cuidar de los tuyos, para poder comer del fruto de tu trabajo o el de tu familia. ¿Qué has hecho con los pobres? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho con el que te necesitaba? ¿Qué has hecho con aquel que estaba en la puerta del supermercado o de la iglesia o aquel que se acercó a ti pidiéndote una limosna? No, Señor, es que no sabía si me estaba engañando o no. El Señor te dirá, pero yo sí. Si Él te engaña, ya le pediré yo cuentas a Él de su engaño. ¿Qué has hecho de esta persona que necesitaba tu atención? O simplemente que la escucharas con paciencia. San Enrique Rey decía, escuchar con paciencia en ocasiones es una caridad mayor que dar. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has atendido a los emigrantes extranjeros que llegaban a tu ciudad que no tenían forma de sobrevivir en medio de un mundo ciertamente injusto y contradictorio entre sus promesas y sus leyes? ¿Qué has hecho de los que no se sentían amados y estaban cerca de ti? Y a lo mejor más cerca de lo que pensabas. ¿Qué has hecho de los mayores que ya no valían y no servían para trabajar? O ni siquiera para hacer una tortilla francesa. ¿Qué has hecho de los discapacitados? ¿Qué has hecho para cuidar a los niños inocentes en el vientre de sus madres? ¿Qué has hecho por las mujeres angustiadas que se veían empujadas y abocadas a convertirse en los verdugos de sus propios hijos? ¿Qué has hecho por los que no tenían fe? Pobres de esperanza, pobres en amor. Un hombre rico que se vestía de púrpura y lino y banqueteaba cada día. Una vida asegurada, ¿verdad? Y un mendigo vestido de llagas, echado en su portal. Con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Los perros venían y le lamían las llagas. El Señor pone una escena dramática para golpear nuestra conciencia, para hacernos entender lo que quiere decirnos. Porque, fijaos, nosotros medimos el bien o el mal, el éxito o el fracaso de nuestra vida en términos tan superficiales. Decimos que alguien ha triunfado en la vida cuando ha conseguido un buen empleo, tiene grandes ahorros, una buena casa, un coche, una pensión asegurada, buena salud. Y que alguien ha fracasado cuando no puede conseguir todo esto. El éxito o el fracaso de nuestra vida no es el éxito o el fracaso ni económico, ni laboral, ni nada que pueda ser aparente. Ni nada que no nos podamos llevar después de morir. Esta frase que dijo hace mucho tiempo el Papa Francisco, nunca he visto un coche de difuntos con un camión de mudanzas detrás. El éxito o el fracaso de nuestra vida está en la santidad. En si nuestra vida se ha hecho la voluntad de Dios, más allá de las circunstancias o de la situación social, económica, de salud que hayamos vivido. Por eso el rico muere y es enterrado. Lázaro muere y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Nada más falso que el corazón del hombre. Y nos creemos buenos por dar en limosna lo que nos sobra. El Señor quiere golpear, romper nuestra hipocresía. Pero mirad, es importante escuchar esta palabra en el contexto de la primera lectura, no sólo del final, sino del resto también. Decía, maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas apartando su corazón del Señor. En el fondo, ¿qué le ha pasado a este rico que ha puesto su confianza en los hombres y en la cosa de los hombres? Y a lo mejor nosotros podemos caer en la misma trampa, pero al revés. Me explico. A lo mejor escuchas esta palabra y entonces dices, no, no, pues tengo que salvarme a mí mismo. Mira, nadie puede salvarse a sí mismo. Es tan caro el rescate de la vida, dice el Salmo, que nadie puede salvarse. Perdón, es tan caro el precio de la vida que nadie puede salvarse ni dar a ellos un rescate, dice el Salmo. ¿Dónde está la confianza de nuestra salvación? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿En los hombres? ¿En nosotros mismos? Que también somos hombres y mujeres débiles, limitados, pecadores, que nos traicionamos hasta nosotros mismos, que nos hacemos promesas a nosotros que luego no nos cumplimos, que nos hacemos propósitos que no podemos mantener? Si esa es nuestra esperanza y nuestra confianza, estamos muy vendidos, muy perdidos. Mirad, hay un filósofo existencialista, Jean-Paul Sartre, francés, que dice que el ser humano en su corazón y en su mente tiene un deseo de Dios, necesita que existe Dios para poder entender su vida, para poder apoyarse en Él, para que todo tenga un sentido. Pero que como Dios no existe, la única respuesta que queda ante la vida es la náusea, la angustia, el vértigo, el ser humano es una pasión inútil, tiene un deseo de felicidad que nunca va a poder alcanzar. Maldito el hombre que confía en un hombre, dice la Escritura. Si Dios no existe y mi única esperanza está en los hombres, en los demás o en mí mismo, soy un maldito, soy un auténtico desgraciado. porque entonces mi vida no tiene ningún sentido, porque yo no me he dado la vida, ni puedo mantenerme en ella, ni puedo darme, después de la muerte, la vida eterna. Todo lo que yo puedo hacer es una alucinación, por decirlo de alguna manera. Es una pompa de jabón que de repente explota y ya está, ha desaparecido, se ha desvanecido. Por grandes cosas que puede hacer un ser humano y por grandes pompas con las que lo puedan enterrar, son eso, pompas. Yo me acuerdo, no me acuerdo cuál fue el último de estos grandes funerales de Estado, no sé si fue el de Adolfo Suárez. que me acuerdo de las imágenes en televisión, no sé cuántos años tenía, igual tenía 10 o 11 años o 12, o un poco más a lo mejor, no lo sé, pero me acuerdo de la carroza, de todos los honores, de las grandes avenidas de Madrid, con la gente, con los coches, con las caballerías, con todo, acompañando el féretro, y me acuerdo pensar esto nos sirve para nosotros, pero a él no le sirve de nada, es que está muerto, está muerto, es que no está viendo nada. Me acuerdo pensar eso, decir, menudo ridículo, ¿qué le sirven nuestras oraciones? Eso sí que le sirve, pero todo lo demás nos sirve a nosotros como reconocimiento, nos sirve como sociedad, nos sirve psicológicamente, nos sirve... Sí, pero nada más, nada más. Maldito el hombre que confía en un hombre. Y esto que lo vemos tan claro en nivel del mundo, necesitamos verlo también a nivel de iglesia. ¿Qué peligrosas son las idolatrías en las cosas espirituales? Claro, luego cae un sacerdote o un obispo o un gran predicador o no sé qué y te pones en crisis. Es que tu fe no puede estar en los hombres. Por muy bueno que te parezca el sacerdote, por muy bonita que te parezcan las salas o las enseñanzas de ese cura o de esa monja que ves en YouTube, por mucho que te gusten las canciones, por muchos milagros que puede hacer un cristiano que tiene el dos de curar, por muy papa que sea el papa. Vosotros sabéis lo que dice el dicho me vais a perdonar la vulgaridad. Espero que me la perdonéis. Si no, santo que caga no vale nada. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¿Qué significa esto? Pues la escritura lo dice de una manera mucho más limpia. Nunca proclames dichoso a un hombre sin ver el desenlace de su vida. La Iglesia solo proclama santos después de la muerte. Todos somos limitados, todos somos pobres. Y si la esperanza de nuestra felicidad está en nuestro marido o en nuestra mujer o en el cariño de nuestros hijos o en el médico que me tiene que atender y operar escuchaba esta frase justo ayer de una persona con un cáncer y dice ¿cómo estás? Me dice bien, tengo ganas de que me operen ya porque al final me tienen que salvar los médicos. Y yo pensé sí. Depende del diagnóstico. Los médicos hay diagnósticos que dicen no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué te salva? Maldito el hombre que confía en un hombre. ¿Qué pobres somos si nuestra esperanza está puesta en las cosas humanas? Esto no significa que tengamos que vivir desconfiados o recelosos de todas las personas o estar siempre asegurándonos de que no nos están engañando. No, 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 no. Es algo más profundo. Es recordarnos que nuestra fe solo puede estar puesta en Dios porque solo Dios es digno de fe. Esto es lo que significa. Volver a lo esencial solo Dios es digno de fe. Solo Dios es digno de una confianza total. Solo Dios es digno de que le entreguemos toda nuestra vida. Solo Dios es digno de que pongamos toda nuestra vida en nuestras manos. Solo Dios es digno de que en medio de las adversidades más graves y profundas le digamos confío en ti. Esto es a lo que nos está llamando el Señor. Esta es la palabra de conversión hoy para nosotros. Porque todo lo demás se desvanecerá como la hierba que florece por la mañana y por la tarde la ciegan y se seca. Como flor del campo como paja del tejado todo se pasa. Pidamos al Señor el don de la fe y que frente a las idolatrías frente a las falsas seguridades de las cosas del mundo de las relaciones de los afectos del dinero del trabajo de la salud podamos poner nuestra confianza total en aquel que solo la merece y así sea. y así sea. ¡Gracias! ¡Gracias!